Hoy traigo nuevamente un tema que ya publiqué hace un par de años, del cual estaban pidiendo que expliquemos el punteo. Es el tema El Cholero de Andrés Guaquipa en versión Tinku. Empecemos diciendo que la estructura es Mi menor, Re mayor, Re mayor y Mi menor, se repite todo el tema. Y el punteo lo vamos a hacer en la cuerda 4 y en la cuerda 5. Arrancando en la cuerda 4 en Si, vamos a usar las notas, Si, La, Sol, Mi, Re, Mi, Si, La, Mi, Re, Re, Mi, Re. Y la otra parte empezamos en la nota La. Usamos La, Sol, Fa sostenido, Re, Sol, Mi. Mi, Mi, Ese es el final. Y completo queda empezando en Si. Mi, 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 Mi Empezamos en Mi y luego en Re. En Mi es Mi, Si La y en Re es Re, Sol, Mi y el tema quedaría... Yo no soy casado, mi señora, tampoco soltero, mi mitad. Tengo mi taxi que es un Toyota, tengo una negra por donde yo voy. La gente me grita el cholero, tu mamá me dice mujeriego. Mis amigos me gritan el cholero, las negras me dicen cara dura. Eso es todo. Nos estamos viendo pronto. Saludos para todos. Saludos. Saludos.